Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer es la lectura general de noviembre donde vamos a tocar temas de amor, dinero, trabajo y cualquier otra cosa importante que aparezca en esta lectura como esta va a ser una lectura general para todas las personas de Leo te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente además te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal de una vez Leo picar en la campanita para que sigas recibiendo todas mis notificaciones y que más, y que más, como siempre compartirlo, compartirlo con todos tus amigos en redes sociales a ver Leo, vamos a ver para este mes de noviembre que tienen las cartas para ti wow, que bonito mes Leo, desde ya van saliendo bonitas cosas desde ya van saliendo muy bonitas cartas mira, estas que quieren salir y estas que quieren estar por aquí venga Leo Leo un mes de mucho trabajo, eso sí, eh un mes de obtener victorias recompensa del trabajo realizado un mes para pactar todo lo que tú quieras pactar con gente por ejemplo, ganar pero llegando a un acuerdo si tienes una discusión con alguien si lo que quieres es solucionar temas lo mejor que puedes estar haciendo para llegar a tus objetivos es pactar con cariño pactar también usando un poco de sabiduría sí, o sea llevarte por lo más conveniente no tanto lo que yo egoístamente pueda querer ¿vale? un mes de festejo un mes de estar muy contenta de lograr obtener objetivos que tú estabas queriendo llegar sí pero los vas a estar logrando ya te dije con esfuerzo con dedicación con empeño mes también de mucha comunicación donde tal vez te puede ayudar a llegar a estos consensos con diferentes personas el hecho de mandar mensajitos hola como estás oye estoy pendiente del caso estoy pendiente de lo que me has dicho todo este tipo de situación ¿vale? un mes muy bonito un mes muy bonito pues esta está pintando por lo menos por aquí para aquellas personas que querían lograr un cambio de trabajo llega esa oportunidad ¿sí? un trabajo donde puedes estar ganando mucho más cuidado porque digamos de alguna forma puede que no sea tan 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 evidente ese cambio que sea como lo que tú quisieras ¿vale? me dicen las cartas que tú puedes estar saliendo de una empresa y pasándote pasándote a otra y ese y ese nuevo trabajo en el que tú podrías estar sería como de mayor evolución para ti para aquellas personas que no estén cambiando de trabajo me pueden estar firmando algún tipo de contrato de venta a lo mejor con un cliente cerrando algún contrato algo que te hace de alguna forma cambiar a un estatus mayor la gente que no venda cosas puede estar como hablando de cambios en su trabajo digamos de nuevas formas de hacer ciertas cosas que evolucionan tu relación con la empresa o con el jefe o la jefa que tú estés teniendo hacia adelante se ven tiempos mejores tiempos para algunos es de mejora económica para otros es de ganancia de comisiones comisiones que vas a estar como muy contento de recibir ¿sí? aunque las puedas estar recibiendo hacia adelante ¿vale? que a lo mejor este mes pues no las recibes las estás facturando o las estás celebrando ¿sí? ventas importantes pero que a lo mejor todavía no lo ves como que ya se materializa en tus manos ¿vale? un mes vamos a decir también donde quedan atrás frustraciones laborales porque se te abre puerta de oportunidades ¿vale? entonces hay cambios hay cambios para tu evolución profesional este mes acéptalas habrá gente que a lo mejor dice pero si voy a tener a lo mejor más responsabilidades o un cambio en mi forma de trabajo en mi propio trabajo esto ¿por qué lo voy a aceptar? por un lado me dicen las cartas que es para tu propio beneficio para tu propio crecimiento profesional para en otros casos habrá también una remuneración que se aumenta ¿vale? vámonos a ver tema de dinero a ver dinero que puede estar llegando a tus manos para algunas personas puede tratarse de que por fin recibes un dinero largamente esperado ¿sí? por tema de de herencias hay personas que están digamos intentando ver temas de la casa arreglos de la casa con las finanzas ¿no? y que te dicen un poco como que todo tiene que ser hecho ahora puedes dejar cosas para adelante empieza a arreglar o cambiar electrodomésticos lo que sea lo necesariamente importante porque hacia adelante llega más dinero y ahí va a ser el mejor momento sobre todo porque para algunas personas ¿sí? se van a como entusiasmar demasiado y pueden estar dejándose embaucar o haciendo compras indiscriminadas ¿vale? entonces cuidado con cómo gasto el dinero este mes sobre todo si estoy con temas de casa con temas de tal vez boda ¿sí? donde empiece a gastar dinero de una forma indiscriminada y a la larga puedo tener problemas ¿vale? cuando digo boda pues puede ser el irme a vivir juntos ¿sí? el hecho de que empecemos a comprar ya te digo cosas para la casa gastos en común y cuestiones por el estilo este mes cuidado con alguna algún enfrentamiento que puedas tener con alguna persona de tu familia puedes estar a fin de mes primero como con gran vamos a decir como con gran molestia Leo porque puedes terminar como muy frustrado en grandes peleas con cierta persona y hacia final de mes parecería que las cosas hubiesen quedado muy mal sobre todo relaciones de hijos con madres ¿no? también podría ser con padres pero aquí me va muy marcada la situación de hijos con madres ¿vale? y que pueda terminar la cosa bastante mal sobre todo para las personas de Leo ¿sí? que al final pues termines en una pelea muy grande donde termines como triste pero frustrado frustrada al mismo tiempo y las cartas me dicen que es un poquito por no haber hecho las cosas sabiamente ¿sí? como que no puse de mi parte para no llegar a esos extremos se te ve acabando el mes triste por esta situación ojalá que no vaya mucho más por otro lado este mes estás como festejando muchas cosas te sientes potente te sientes feliz ¿eh? y es como para mitigar las penas que puedes haber tenido ya te digo que es como alguna pelea o algo así con tu madre o que tú seas madre y tengas algún tipo de pelea fuerte intensa con tus hijos o que termines muy desmoralizado entonces luego ¿qué vas a estar haciendo? como disipando tus penas ¿no? saliendo divirtiéndote pasándotelo bien tal vez yendo a cenar y cuestiones por el estilo ¿vale? a nivel de la casa ves nuevamente mujeres de puede ser de familias vamos a decir mujeres que puedan ser de Leo ¿sí? o miembros de la familia Leo ¿sí? donde las mujeres están como que no saben muy bien ya qué hacer con la con la casa con los niños con la con la pareja se sienten realmente que están como ellas solitas arrastrando el carro o que son ellas solitas las que están lidiando con todos los problemas de casa es como una sensación de ya no puedo más y empiezan las peleas empiezan las discusiones ¿vale? y nuevamente me apunta a una mujer de Leo lógicamente si tú eres hombre de Leo y tienes pareja estás casado o vives con una mujer puedes ser ella ¿vale? y es como pon de tu parte para que las cosas funcionen mejor ¿sí? tú tienes esa esa cualidad me dicen este mes de poder hacer que las cosas funcionen hacer que vuestro mundo sea mucho mejor pero tienes que dar pasos efectivos y hacia adelante tienes que tener ideas de ayuda de compensación de esfuerzos pero que se note en acción ¿vale? y las cosas te van a estar saliendo muy bien ¿eh? decisiones importantes que debes de tomar piensa muy bien cómo tomar esas decisiones me marcas sobre todo decisiones a nivel del trabajo de tu vínculo laboral a nivel también de la pareja y a nivel también de las amistades actúa con las amistades de tal forma que puedas ayudar dar tu apoyo pero de forma muy inteligente muy sensata vamos a ver si me han faltado si me han faltado leo que busca trabajo leo que busca trabajo leo va a estar celebrando wow un trabajo excelente que puede estar encontrando se te ve que este mes entras a trabajar se te ve sumamente feliz ganando buen dinero y que es como el término por fin de esa situación de falta de trabajo que tenías es un trabajo ya te digo donde vas a estar sumamente feliz sumamente contento contenta ¿vale? los leo a la búsqueda perdón los leo estudiantes ¿cómo van a estar los estudios de leo o cómo va a estar leo en los estudios leo que estudia cómo va a estar los leo estudiantes a ver se te ve que vas a pasarte todo el mes digamos estudiando mucho sin poder dejar o dedicarte a otro tipo de actividad hay algún objetivo claro que tienes este mes y no lo vas a soltar por nada y vas a llegar a cumplirlo tal vez pueda ser entregas de trabajos algún examen importante algún trabajo grupal algo que te va a tener totalmente absorbido en los estudios y llegas a concretar esos objetivos que tú estabas queriendo ¿vale? para las los leo a la búsqueda de pareja a ver yo veo los leo que este mes pueden estar saliendo con muchas personas al mismo tiempo que pueden estar queriendo justamente encontrar dentro de esas personas la persona que más te atraiga que más te motive si saliendo mucho de noche de fiesta de copas y efectivamente dentro de esa gente que vas a estar saliendo que esa gente que vas a estar conociendo hay una persona que te va a estar atrayendo y mucho las cartas me hablan de que esta persona podría ser una persona igual de signo de fuego como tú leo sagitario aries y que podemos tener un poquito de cuidado con una persona de signo de aire perdón de agua cáncer piscis o escorpio que en una primera instancia te va a gustar pero que luego la puedes estar apartando de tu vista ¿vale? los signos acuérdate no te bases solamente en los signos mira justamente que la persona sea de tu de tu especial interés de tu especial gusto excelentes momentos para las parejas de excelentes momentos para las parejas de leo parejas de leo que pueden estar recibiendo la buena noticia de un nuevo bebé por venir o de un bebé por venir momentos muy bonitos para mejorar el vínculo de la pareja momentos felices mucha mucha atracción este mes motivos de celebración estáis muy contentos empezáis a pensar en nuevas perspectivas algunos lo que están es planificando perspectivas de familia perspectivas de niños casa otras personas están mirando todos los años que llevan juntos y pensando de aquí en adelante qué queremos dónde queremos estar porque estáis muy felices y queréis seguir planificando vuestra vida en pareja me hablan sobre todo de parejas que son como que se quieren muchísimo parejas que como si fuesen predestinadas de vidas anteriores y cuestiones similares ojo porque para algunas personas de leo se les presenta el hecho de estar lidiando con una relación de como que si fuese alguna persona que os viene persiguiendo de tiempo atrás entonces para algunas personas de leo se les puede estar presentando el ex la ex a la vez que mantienen su relación de pareja esta persona puede estar llegando y hacerte tambalear un poco esa felicidad que tú estás viviendo este mes con tu pareja no quiere decir que todas las parejas pasen por este tipo de situación a lo mejor simplemente es que un ex del pasado te encuentra por facebook y te dice hola y tú le dices hola como estás y pasas del tema vale pero para otras personas puede estarse presentando alguien que realmente te haga pensar en que si tus planes de pareja de futuro son esos los que tú quieres seguir llevando adelante y seguir teniendo o que se presente algún otra persona y sobre todo se me presenta como un hombre que tienta a la mujer de leo vale o a las mujeres de estas parejas leo y que te esté como insinuando el empezar algo el empezar una situación digamos digamos de de tener una especie como de aventura que se han caído un montón de cartas vale ese cambio si tú te metes en una aventura así similar si te metes en alguna cuestión digamos con esta persona no me salen las cartas que vaya a salir del todo bien vale las cartas sobre todo en este respecto te dicen piensa bien las cosas este mes tienes que usar mucha sabiduría me dice piensa bien las cosas no te dejes llevar por emociones que luego te van a sentir que estás enredado en un pozo sin fondo que estás como enredado que no puedes salir de este tema y que dices que mal como metí la pata ojo con esto entonces en cuestión de pareja las cosas marchan divinamente son cartas muy bonitas hay amor en el aire tú te sientes muy fuerte pero claro luego viene esta otra persona del pasado o esta otra persona simplemente a tentarte en la vida y vas a empezar a pensar qué posibilidades tengo de ser feliz con esta nueva persona o quedarme con mi pareja vale leo un mes de grandes decisiones ya lo ves pero si piensas bien las cosas si no te dejas llevar por impulsos momentáneos o del momento si las cosas no tienen por qué salir mal vale todo tiene que salir muy bien porque aparte es un mes de grandes éxitos para ti leo yo espero que este vídeo te haya gustado recuerda regalarme tu like y compartir con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal pica en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós chau